Una época, Andrés Amorós, bienvenido, buenos días, en la que a las niñas pequeñas nos regalaban soldados. Yo recuerdo haber tenido un soldadito con su ropita, con su casaca y con su trompeta. ¿Y por qué no? Pues ahora se ha perdido completamente la tradición. Y te hizo sufrir o te hizo desgraciada. Bueno, te estaba encantada, tenía la Nancy, mi soldadito español, y por supuesto, ahí estaban los dos compartiendo esta pelea. Y soldaditos de plomo, que jugábamos muchos con ellos. Que son maravillosos, además, fíjate, ahora es un objeto de colección. Bueno, mira, he puesto esta canción, que es bien conocido, porque el estribillo es que coincide soldadito español con el título del libro que voy a comentar, casi, El soldado español. Soldadito español, lo recuerdo, que es una canción conocidísima, es del maestro Guerrero, aparece en una zarzuela del año 1927, La orgía dorada. Y a partir de entonces se hace, pues se desgaja del conjunto de la zarzuela y es algo popularísimo que todo el mundo cantaba, entonaba. Mira, es un libro que acaba de aparecer, el que te voy a comentar, el autor Fernando Martínez Lainez. El libro se llama El soldado español, una visión de España a través de sus combatientes. Lo ha sacado Editorial Arzalia, 548 páginas, 25,95 euros. Y lo primero que te digo, una cosa muy concreta y muy material. Yo al verlo digo, uff, 548 páginas, a mí me pesan. Digo, será, bueno, pues luego lo he leído y no sobra nada, felizmente. Otras muchas veces, sobre todo con novelas, nos pasa que dices, oye, si aquí se podían cortar episodios secundarios. Aquí no, no se puede cortar nada. Es que esto es simplemente una historia de España, completa, por orden cronológico, a través de las guerras, claro que ha habido tantas, y del ejército español en todas las épocas. De los militares ilustres que hemos tenido en nuestra historia. Bueno, la cantidad, y del pueblo, y de los soldados. Mira, el autor también, que he estado viendo, yo lo conocía, pero miro a ver su producción, es un periodista bien conocido, es autor también de novela negra, de novela histórica, y sobre todo en relación con esto que voy a comentar, tiene libros sobre Fernando el Católico y sobre los tercios, es muy especialista en los tercios de Flandes. Bueno, el libro, para empezar, insisto, un libro muy completo, con 100 ilustraciones y los capítulos, para que se hagan idea. Cartagineses y romanos, la reconquista, América, los tercios, la guerra de la independencia, los carlistas, el 98, África con la legión, la república, sobre todo con los cambios que trae Azaña, ministro del ejército, la guerra civil y la división azul. O sea, que fíjate, es que toda la historia de España, muy documentado, pero insisto en eso, lectura muy amena, porque yo muchas veces, sabes que mi, digamos, obsesión aquí, es no traer, no traer, con perdón, libros para especialistas. Nos escucha gente normal, pues esto lo puede leer cualquier persona interesada por la historia de España. ¿En qué se basa? Hombre, se basa, como es natural, en los historiadores recientes, historiadores, digamos, académicos. Pero también, que es lo que me ha interesado más, se basa y copia y resume cronistas de la época. Y también, lo más interesante de todo, escritos autobiográficos, sobre todo de soldados, que hay unos cuantos en la historia de la literatura española, verdaderamente fantásticos y también algunos escritores de creación que han escrito novelas o poemas sobre esto. Y al final de cada capítulo, pues nos da lo que llama un apéndice con textos de la época, que a mí eso me parece interesantísimo. Pues claro, porque entre otras cosas, ya sé que no lo ha descubierto este señor, que está en las bibliotecas, en las hemerotecas, pero claro, pues es muy cómodo tener ahí reunidos unos textos fundamentales sobre cada época, exacto, que contextualizan todo. Fíjate que nos enseña hasta el vocabulario. Yo he comentado con mi mujer, que es lo que suelo hacer, por ejemplo, dices, los almogábares. Bueno, tenemos idea más o menos de lo que son, pero exactamente, y no es ningún examen, por Dios, ¿tú te acuerdas de lo que son los almogábares? Pues mira, eran cristianos aventureros, que fueron a la guerra en el Mediterráneo, sobre todo. Pero otras cosas un poquito más raras. Los golfines. Los golfines eran los que bajaban de las montañas galaicas y astures a guerrear en la meseta. Y otra cosa que yo, la verdad, es que lo ignoraba como tantas cosas. Los guzmanes. ¿Sabes lo que eran? Pues eran nobles que, en el siglo de oro, se alistaban en los tercios para luchar como unos soldados más. Bueno, en cada capítulo incluye, para que se hagan idea, por supuesto, la táctica guerrera, qué pasó en la batalla, cómo fue, qué tácticas, qué estrategias se usaban. También cómo iban vestidos los soldados en cada momento, qué armas usaban. Y otra cosa también bastante curiosa, las heridas que se recibían entonces según el tipo de armas que hubiera y el tipo de medicación, cómo trataban a la pobre gente herida en estas batallas. Bueno, hay, sobre todo, hitos en esta historia militar. Yo me he fijado, porque, insisto, yo de esto, pues sé muy poco. Mira, muchísimas cosas de estas yo las había más o menos, más o menos estudiado en el colegio, que entonces estudiaban, pero claro, hace tantos años y tan poco. Bueno, pues hay hitos, momentos esenciales en la evolución del ejército español. El primero es Aníbal, que es el primero que les enseña disciplina, porque hasta entonces, por los españoles, que eso es muy propio del carácter español, dado a ser guerrilleros, a ir por libres, a hacer lo que les da la gana, que eran guerreros muy feroces, pero primer ejército disciplinado con Aníbal. Cuando esa es la clave de todo ejército, ¿verdad? Pues, por supuesto, y de todo equipo de fútbol, y de todo otro equipo de trabajo, y de todo. Sí, pero que cuánto daño ha hecho la obediencia debida en muchos casos, pero por otro lado, estamos hablando de regímenes militares en los que hay una jerarquía que hay que respetar. Y es que si no, no funciona, sencillamente, y ya está. Luego, ¿cuál es el que se puede llamar primer ejército español? Bueno, pues él opina que esto llega con los visigodos. ¿Tan pronto? Muy bien. ¿Cuál es la primera flota militar española? Pues la de Ramón Bonifaz, que toma Sevilla con Fernando III el Santo. Fíjate, yo acabo de llegar de Sevilla en AVE, pues el señor Ramón Bonifaz, con sus barcos, contribuyó a esto. Y la importancia muy grande de los reyes católicos, que transforman lo que se llamaba en la Edad Media la hueste, los grupos que dependían, digamos, de un noble, de algo particular, en un ejército nacional, claro. Fíjate en este libro, que es muy amplio, pero incluso yo he echado de menos un poquito más sobre las batallas de la guerra civil. Claro, lo que pasa es que eso está más estudiado, sin duda, la batalla de Teruel, por ejemplo, pues la guerra, que es militarmente, que es lo que supuso. Batallas que comenta así, pues es muy especiales. Sagunto, Numancia, yo no sé si esto ahora lo estudian los chicos o no. Por encima. Tus hijos, que los sabrás más. Yo, pues tenía aquellos dibujos, me acuerdo, tengo cuadernos míos todavía pintarrajeados, y ahí los heroicos. Numancia, se menciona a Don Pelayo, pero son menciones, Andrés. Bueno, fíjate, Covadonga y Don Pelayo, claro, ahora hablo de eso un momento. Clavijo, que es la batalla donde aparece, según la leyenda, por primera vez, Santiago Matamoros, que esto es muy incorrecto políticamente, pero es una leyenda literaria histórica de la época. Calatañazor, donde perdió al Manzor su atambor, ¿te acuerdas de esa letrilla? Bueno, Las Navas de Tolosa, por supuesto. Personajes, que me han llamado así especialmente la atención. Bueno, porque, vamos a ver, lo que voy a leer ahora es lo que he leído en el libro, claro. Y cuando decimos las palabras que pronunciaron, ¿cómo sabemos que Don Pelayo dijo una cosa? Hombre, entonces no había un micrófono al lado de Don Pelayo. Pero lo que es evidente es que usa el autor Fernando Martínez Lainez a los primeros cronistas. Los primeros que lo cuentan, cuentan, por supuesto. Entonces es muy bonito, me parece a mí. Dijo Don Pelayo, confiamos en la misericordia del Señor que desde este pequeño monte se restaure la salvación de España. Claro, eso era un concepto que se repitió mucho en la Edad Media y después, claro, salus hispanie, la salvación de España. Y también, por desgracia, el finis hispanie, lo que siempre nos acecha, el peligro de que por las disensiones pues acabe muriendo la nación española. Es muy conmovedor lo que les dijo Alfonso VIII, según los cronistas de la época, insisto, al comienzo de la batalla de las Navas de Tolosa. Les dijo, amigos, todos somos españoles. Fíjate que esto parece de Shakespeare, casi parece del Enrique V, de Lorenzo Oliviero, Kenneth Branagh. Y es muy bonito y eso es absolutamente documentado. Le preguntan a Jaime I, el conquistador, bueno, ¿por qué apoya a Alfonso X, el sabio? Y entonces contesta por dos cosas. Lo primero, por Dios. Lo segundo, por salvar España. Otra vez, salus hispanie. ¿Te das cuenta? Y yo esto lo estudié, yo creo, de chico, pero lo había olvidado como tantas cosas. La táctica o la estrategia militar de Fernando el Católico, que sabes que era un tipo listísimo y un estratega tremendo. Pues para acabar, concluir la reconquista, para la conquista de Granada, dijo una frase muy brillante. Arrancar uno a uno los granos de esta Granada. Es decir, no quiso ir en una batalla decisiva desde el principio, sino poco a poco, hoy diríamos, una guerra de desgaste o algo así, por etapas. Luego, fíjate, alguna gente que yo desconocía por completo. Pues una señora, que yo creo que no la había oído nombrar en mi vida, Beatriz Bermúdez. La llamaron La Bermuda. En el sitio de Tenochtitlán, Hernán Cortés, México. ¿Qué es lo que hizo? Tomar la espada y el escudo y forzar a los españoles que estaban huyendo, nada, huir. A la pelea. Otra vez, fíjate, parece como de una película feminista actual, ¿no? Y luego una cosa, naturalmente, yo creo que en Madrid, por lo menos, todos conocemos a Eloy Gonzalo y la plaza de Cascorro. Bueno, pero, ¿y Cascorro qué es? ¿Y qué dijo Eloy Gonzalo? Pues mira, resulta que, perdón, yo insisto, yo soy muy ignorante de muchas cosas. Cascorro era un sitio de Cuba donde estaba luchando Eloy Gonzalo. Y él se iba a lanzar a una, en fin, a una pelea verdaderamente casi suicida, peligrosísima, y solo pidió una cosa antes de ir hacia el enemigo. Que le ataran con una cuerda, y esto ya tenemos una fuente más cercana. Si me matan, como es lo más probable, tiren de ella. No quiero que mi cadáver quede en manos de los mambises. Y no le mataron. Y volvió triunfante, fue un héroe, luego murió de las fiebres que había contraído ahí. Bueno, ideas básicas de la obra. Pues mira, el resumen rápido. A través del ejército aparece el tema de España, lo dice en el subtítulo. Es una visión de España a través de sus combatientes, claro. Idea básica. Los soldados son hijos del pueblo español, con sus virtudes y sus defectos. Son españoles normales y corrientes, ricos, pobres, de izquierdas, de derechas, guapos, feos. Es el pueblo español en armas. En la guerra importa mucho, por supuesto, la táctica, la estrategia, lo que se quiera, pero también la voluntad de vencer. Un elemento psicológico. El peor defecto español, desde el comienzo de las guerras, la tendencia a la discordia, la insolidaridad. Dice Fernando Martínez Lainez. No la envidia, que decimos muchas veces. No, no. Peor que eso todavía, la discordia. Fíjate si tiene esto actualidad. El carácter español. Más guerrero que soldado. Los guerrilleros. La guerrilla es una creación típica española. Y nos han derrotado, otra idea muy básica, que, bueno, Federico la dice cien veces, nos han derrotado siempre en las guerras cuando hemos sido débiles internamente. Ejemplo claro, el 98. Por supuesto, aquí deshacen los tópicos de la leyenda negra sobre América. Y luego hay muchísimas frases que yo tengo aquí, muchas, a ver si te cuento alguna que me parece curiosa. Pues mira, Jerónimo de Pasamonte, que era uno de estos soldados que escribió sus memorias, digamos, y que estaba tan herido que es que, bueno, que le daban por muerto. Dice, pero yo no pudiendo morir vivía con trabajo, pero a puro palo me hicieron fuerte. O sea, tuvo que aguantar como era. A un soldado de Flandes, Julián Romero Ibarrola, le faltaba un ojo, una pierna y un brazo. Y se despide de la vida diciendo, parece de Calderón de la Barca o algo así. Desnudo nací y he vivido honradamente. Nada más que eso. Fíjate qué cosa emocionante. Bueno, es conocida la frase de López de Gómara, que era un historiador, sobre lo que hizo España en América. Nunca ninguna nación extendió tanto como la española sus costumbres, su lenguaje y sus armas. Ni caminó tan lejos con las armas a cuestas. Bueno, hay un personaje increíble que eso merece programas enteros. Alguna vez lo he comentado. Blas de Lezo, que le llamaban el medio hombre, que le faltaba a todo. Y decía, una nación no se pierde porque sus enemigos la ataquen, sino porque quienes deben defenderla, no la defienden. Bueno, también Blas de Lezo decía otra cosa, no sé si es muy correcto, pero te lo puedo decir. Aconsejaba a sus compañeros de armas, dice exactamente, mear siempre en dirección a Inglaterra. El medio hombre. Bueno, conclusión. Ahora también el ejército español participa en 19 misiones de paz. Y la conclusión que nos da Fernando Martínez Laines es que las hazañas del pasado nos han de dar esperanzas para el futuro. Bueno, ahí depende cada uno lo optimista o no que sea, pero en todo caso conocerlas está muy bien. Antes de cambiar de tema, mandar a todos esos soldados que están en misiones especiales nuestra felicitación navideña. Pero perdona, 19 misiones, que no somos conscientes de ello. Un agradecimiento, porque le damos pocas veces las gracias. No desde este programa, pero en general en la sociedad. Maravillosa recomendación. Me has dejado absolutamente fascinada con soldados españoles. Ya te digo, ignoro tanto, digo, esto me interesará a mí, me aburrirá. Pues lo he leído con enorme interés, porque a mí me interesa aprender. Maravilloso. Y tienes 40 segundos, que me querías comentar la noticia de Pepe Luis Vázquez. Un torero sevillano absolutamente excepcional. Bueno, pues hay que leer a quién. Andrés Amorós, siempre en ABC. Ya saben, y escucharle aquí, por supuesto. Muchas gracias, Isabel. Bueno, qué maravilla de recomendación. Y además me parece muy apta para regalar estas fiestas. Bien interesante. Eso es. Y nos quedamos aquí. Son las 12 en punto. Ya saben que mañana a las 6 estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos. Pásenlo bien y tengan cuidado. Desde Es Radio. Feliz Navidad. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente. ¡Suscríbete a Alich! Un saludo.